Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te voy a marchar Aplausos señores A continuación tenemos la presencia de Rosa Núñez Y Jeremías Lainez No entiendo como siendo pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Seguimos en la presencia Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí José Núñez Y Núri Núri Núñez Diste tu vida Diste tu vida Diste tu vida por mí Diste tu vida por mí Mi Jesús Aplausos Aplausos señores A continuación tenemos la presencia Diana Bajardo Y Ramiro Hernández Aplausos señores Aplausos señores Y Ramiro Hernández Y Ramiro Hernández Y Ramiro Hernández Un gran aplauso para Y Ramiro Hernández ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! Ahora le damos la bienvenida a los padres de la quinceañera, Moisés Arevalo y Marleni Núñez. Moisés Arevalo y Marleni, aplausos para los papás. Moisés Arevalo y Marleni, aplausos para los papás. A continuación tenemos la presencia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A continuación sigue su hermana. Micaela Arevalo, acompañada de su prima, Eileen Núñez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! Señoras y señores, le pedimos a todos que se pongan de pie para darle la cordial bienvenida a la festejada, hoy en este día, Kimberly Arevalo Núñez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos para su familia tan hermosa! ¡Aplausos para Kimberly! ¡Aplausos para lo que hagas! ¡Princesa mía! ¡Parece hacia donde vayas! ¡Yo siempre estaré ahí para bendecirte todo lo que hagas! ¡Todo lo que hagas! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos para ella! ¡Princesa mía! ¡Puera alcanzar tus sueños! ¡Yo siempre estaré ahí para bendecirte todo lo que hagas! ¡Princesa mía! ¡Parece hacia donde vayas! ¡El último juguete! ¡Yo siempre estaré ahí para bendecirte todo lo que hagas! ¡Para donde aquí se llena! ¡Princesa mía! ¡Princesa mía! ¡Princesa mía! ¡Princesa mía! ¡Y Jeremías Núñez! ¡Noñez! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! ¡Hoy en sus quince aniversarios! ¡Quince años! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos! 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 tenemos la presencia de sus papás para la coronación y cambio de zapatillas. ¡Aplausos, aplausos señores para Kimberly, la festejada de hoy! También aplausos para Rosa y Jeremijas. ¡Aplausos para ellas! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Aplausos para la quinceañera. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, aplausos, señores! Hoy en su día, 15 años de Kimberly. A continuación vienen los papás. Ahora sí vienen los papás. Para proceder al cambio de zapatillas y su mamá a coronarla. Como la princesa del Señor y princesa de esta noche. ¡Aplausos, aplausos! Un fuerte aplauso para Kimberly Arevalo Núñez. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! 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 Aplausos señores, aplausos, aplausos para su papá y su mamá, aplausos. A la meta llegarás, tengo al frente y nada te faltará, mis oraciones y mi amor siempre estarán, recuerda esto, cuando siempre te amará. Aplausos. Aplausos. Aplausos señores, aplausos, aplausos. 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 Mi amor Tú eres la flor La más bella que Dios me regaló La doncella que palpita en mi interior Tú eres mi tesoro La dueña de mis ojos Dulce y tierna en mi bebé El regalo que me hizo ser papá La sonrisa que deleita mi jardín Llena de amor Radiante y especial Mi princesa Mi niña, mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Que bendiga Y que su presencia siempre Te acompaña donde vayas mi princesa Aplausos para sus papás Aplausos señores Aplausos 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 A continuación tenemos la presencia de Dayana Dayana Fajardo para la entrega de Anillo Aplausos señores, aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Continuamos con José y Nuri Nuri Núñez La entrega de Pulsera Pío José y Nuri Entrega de Pulsera Mi princesa Mi niña, mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Te bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe donde vayas Tómate de la mano de Dios Nunca, nunca te abandonará Tómate de la mano Aplausos señores, aplausos para ellos ¡Aplausos! ¡Ahora le toca la presencia A la entrega de la Biblia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y para sellar este hermoso momento Para sellar este hermoso momento de bendiciones Solicitamos la presencia del pastor Miguel Miguel Que pase A la pista ¡Aplausos para el pastor! ¡Aplausos! 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 Dios bendiga en esta hermosa tarde Amén ¡Gloria a Dios! Es un gozo, un primer es que estar aquí En esta celebración Nos llaman a Kimberly En sus 15 años Amén Es una bendición, hermanos ¡Aleluya! Nos gozamos juntamente con todos ustedes Mi nombre es Miguel Medina Pastor de la Iglesia Impacto de Dios Amén ¡Gloria al nombre de Jesús! Y en esta preciosa tarde Pues me gustaría compartir Me da un consejo a la palabra del Señor A todos los que estamos aquí ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Ya que, verdad Es necesario que Escuchemos la palabra del Señor La Biblia dice Que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¡Amén! Amén Porque se sabe El día que nacemos Los días que cumplimos años Pero no sabemos el día que vamos a morir Entonces Es muy importante Conocer el consejo de la palabra del Señor La Biblia dice Que de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Unigénito a morir Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mantenga vida eterna ¡Amén! ¡Gloria al nombre del Señor! Les felicito por estar aquí Acompañando La familia de nuestros hermanos Mano Moisés Esposa ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Es una bendición ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! No sé ¡Aleluya! ¿Quién hay que ha traído Biblia? ¡Gloria a Dios! Queremos, ¿verdad? Aconsejar Primeramente a la juventud Pero también, ¿verdad? ¡Aleluya! A los adultos que estamos aquí ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Usted puede darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! No es fácil cumplir 15 años Y llegar hasta allí Pero Dios le ha permitido Llegar hasta esta estancia Y es una bendición Y motivo de darle gracias al Señor Porque Él es quien nos da la vida ¡Amén! ¡Aleluya al nombre del Señor! Quiero leer ¡Aleluya! En el libro de Mateo ¡Gloria al nombre del Señor! Capítulo 19 Versículo 16 Habla de un joven ¡Amén! Es muy importante Que los jóvenes Escuchen la palabra del Señor Bendito el nombre del Señor Déjeme decirle Yo fui joven ¡Aleluya! Y toda mi juventud La mayor de ella Viví una vida perdida ¡Gloria a Dios! En el alcohol En las drogas A la edad de 24 años El Señor me encontró Por su grande misericordia ¡Aleluya! Perdido ¡Gloria al nombre de Jesús! Quizás algún joven aquí En esta tarde ¿Verdad? Esté pasando por alguna situación ¡Aleluya! Por algún motivo ¡Gloria al nombre de Jesús! Esta palabra Es para ti Y para ti también Caballero y damas Que estás aquí Dios quiere Amén Darte la paz Que sobrepasa todo entendimiento Amén La paz que este mundo No tiene Cristo la tiene Amén Y quiere dársela A cada uno de ustedes Dice el libro de Mateo Capítulo 19 Versículo 16 Con la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces vino uno Y le dijo Maestro bueno ¿Qué haré bien? Para heredar La vida eterna Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino uno Dios Más Si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús le dijo No matarás Alabás el nombre del Señor No adulterarás No hurtarás No dirás falsos testimonios Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven le dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más? Me falta Gloria a Dios Vemos aquí un joven Escritura dice Que este joven Era rico Era un joven Que A su temprana edad Sabía lo que Significaba la riqueza Amén Más sin embargo En el corazón de este joven Había un vacío Como también Lo hay muchas veces Dentro del corazón De los jóvenes Usted los ve Caminando de allá para acá Y yendo de allá para acá Pero dentro de ellos Hay un vacío Que solamente Dios Lo puede llenar Amén Este joven Buscaba Algo Machor Que la riqueza Que él tenía Él sabía Que había algo Dentro de él Que le hacía falta Y entonces Se acercó al Señor Y le preguntó Le dijo Señor Que puedo hacer yo Para heredar La vida eterna Y el Señor Le dijo Guarda los mandamientos Amén Y por la escritura Entendemos que este joven Era un muchacho Temeroso de Dios Porque dice Que guardó Todos los mandamientos Desde su juventud Desde pequeño Fue instruido Por sus padres Amén A temer a Dios Que bueno que En medio de nosotros Haygan padres Que tengan temor Y enseñen a sus hijos Hermanos Amar y respetar a Dios Bendito el nombre del Señor Porque solo se es joven Una sola vez Amén Aleluya El joven Hermano Aleluya Disfruta Bendito el nombre de Jesús Está con su fuerza Y está con toda la energía Bendito el nombre del Señor Y el libro de Cantares Dice Alégrate joven En tu juventud Y toma Dice Complacencia En tus días Pero acuérdate Que de todas estas cosas Dios te juzgará Dios tiene planes Y propósitos Para los jóvenes Amén Bendito el nombre del Señor Como joven que fui Amén Puedo contar mi experiencia Amén Aleluya Bendito el nombre del Señor A los 12 años Yo perdí a mi mamá Siendo mi mamá Madre soltera Bendito el nombre del Señor Un joven que creció en el Evangelio Pero A la edad de 12 años Que mi mamá Se falleció Aleluya Yo comencé a decir Que Dios no existía Amén Porque se había llevado a mi mamá Y me había quedado solo Comencé a vivir una vida De pecado De maldad De vicio De malas compañías Aleluya A introducirme En el vicio del alcohol De la droga Bendito el nombre del Señor Aleluya Total Hermano Estado De quedarme Aleluya Tormido en la calle Bendito el nombre del Señor Todo golpeado Maltratado Amén Porque había un vacío En mi corazón Que yo Hermano El vicio El alcohol La droga No podía llenar Y toda mi vida Desde la edad de 12 años A la edad de 24 años Una vida perdida Amén Pudiendo haber sido yo Aleluya Alguien diferente Pudiendo haber Agarrado una Hermano Carrera Alabazo en el nombre del Señor Aleluya Una maestría O haber Obtenido Cualquier título Universitario Pero decidí A la edad de 12 años Apartarme Y sumergirme Buscando Aleluya Una palabra Que llenara Aquel vacío Que había dentro de mí Y el enemigo El diablo Que el Señor Lo reprenda Aleluya Hermano Turbó mi mente Amén Y no quise escuchar Los consejos de mi familia Al contrario Me sumergí más Amén Me hundí más Aleluya Me sentía solo Me sentía triste Buscaba En las amistades Aleluya La paz Que necesitaba mi alma Tal vez joven Está pasando por esa situación Tal vez se ha dicho Mis padres no me entienden No me escuchan Como hoy en día A los jóvenes Aleluya Queriendo ser Aleluya Libres Y buscar una libertad Aleluya Comienzan A quererse ir de casa Comienzan a querer Soltarse de sus padres Y abandonar Sus hogares Yo te aconsejo No lo hagas Porque lo que yo pasé Lo que yo sufrí Aleluya Bendito el nombre del Señor Muchos jóvenes No lo entienden Hasta que están así metidos Me acuerdo Hace unos Meses O años atrás Cuando me encontré Un joven Y comencé a hablarle De Cristo Comencé a hablarle De la palabra del Señor Aleluya Un joven Aleluya Que su mamá Y su papá Lo habían abandonado Y lo habían dejado Y dormía en las calles Comencé a hablarle Del Señor Este joven Y le dice Joven Dios quiere salvarte Dios quiere libertarte Comenzó a llorar Este joven Me lo llevé a trabajar Comencé a predicarle Del Señor Y lloró Y lloró Y me contó Toda su vida Toda la desgracia Que pasa en los jóvenes Hoy en día Papá Mamá Ponle atención A tu joven A tu hijo Acércate a él No te alejes Hazte amigo de él Este joven Lo había abandonado Su mamá Y su papá Se habían ido a Salvador Y se habían quedado solo Veinte años Yo le dije O sea Se llamaba él Él andaba con muchos Tratujas Muy marcado Su cuerpo Amén Porque había una tristeza En el corazón De este joven Él quería ser libre Pero que sucedió Cuando yo le prediqué Y le dije Vete a la iglesia Él me dijo Yo voy a ir a su iglesia Voy a llegar el sábado Y yo estuve esperando Toda esa noche Y él me llamó Y me dice Yo no puedo ir A su iglesia No tengo tiempo Esa noche Entró En un apartamento De baldío Donde vivía Donde dormía Yo no sabía Que vivía Este muchacho En las calles Esa misma noche Llegaron Otros jóvenes A matarle Le pegaron Un disparo En su cabeza Y quedó muerto Dios les tendió La mano Para que fueses algo Oye joven La vida es corta A veces Estás con toda tu fuerza Hoy en día Y te crees El campeón El superman Porque así Nos sentimos Como jóvenes No queremos Que nadie Nos diga nada Porque todos Lo sabemos Los que estamos Mayores Y hemos pasado Por esa etapa Sabemos el camino Que es A la enuncia La calle Las malas amistades Los malos compañeros Los que hoy están A la enuncia Contigo Pero que un día Vas a entrar Quizás a una cárcel O a un hospital O vas a estar A punto de morirte Y ahí te abandonarán Ahí se alejarán De ti Aleluya Porque el día Que yo quedé A la cárcel Se desaparecieron Mis amigos Me quedé solo Solamente el Señor Aleluya Pudo ayudarme Y gracias a Dios Estoy aquí parado Predicándote Y hablándote De un Cristo Que salta Que liberta Yo pude haberte Traído un mensaje Quizás Más bonito Pero yo no puedo Predicar Aleluya Al ver La juventud En el desenfreno Que hoy en día Está Estamos viviendo De una sociedad Aleluya Muy carente El temor de Dios Y en los jóvenes Está la fuerza Y Dios quiere usarte Joven Dios quiere salvarte Dios quiere darte paz Quiere darte alegría Quiere darte gozo Kimberly Una sola vez Se cumple años 15 años Te felicito por los padres Que tienes Una bendición Pero férdete Que tienes una vida Por delante Vienen muchos retos Vienen muchos planes Muchos propósitos En el Señor Todos los propósitos Te llevarán A un camino bueno En el Señor Siempre tendrás la respuesta Cuando te encuentres triste Y no encuentres salida Alza los ojos A los cielos Y clama Por ayuda del Señor Es una bendición Me gozo De verdad Bendito el nombre del Señor Por estar aquí Soy padre De cuatro niños Dos nenas muy hermosas Y dos varones Amén Gloria al nombre del Señor Y sé lo que es La responsabilidad Me da De ser papá Amén Yo quería dejarles Este consejo En la palabra del Señor Le doy gracias Por su atención Amén Bendito el nombre del Señor Y vamos a dejar A nuestro hermano Papá O que sí Que gloria al nombre de Jesús Con el protocolo Amén Un fuerte aplauso al Señor Me dice que va a seguir Con la oración Para la cena Correcto Amén Vamos a ponernos de pie Gloria a Dios Y vamos a pedirle al Señor Que bendiga los alimentos Vamos a participar Amén Gloria al nombre de Jesús Amén Y también vamos ahora Por nuestra hermana Kimberly Amén Gloria al nombre del Señor Aleluya Que usted Le da Cierra sus ojitos Y pida Al Señor Por nuestra hermana Kimberly Que el Señor La bendiga La guarde Y la siga Dando vida Y creciendo Amén Gloria al nombre de Jesús Amantísimo Dios Que estás en los cielos Le damos gracias Señor Por tu amor Tu misericordia Tu fidelidad Gracias Señor Por este momento precioso Señor Aquí delante De toda esta congregación De este Aleluya Grupo de personas Aquí presentes Señor Venimos delante de ti Dándote gracias Señor Por la vida de nuestra hermana Kimberly Señor eterno Yo te pido Señor Que la chudes Señor amado Gracias Porque le has permitido Cumplir 15 años Señor Oh Padre De la gloria Si ella está comenzando Padre eterno Te pedimos que la guardes Que la cubras Con tu sangre preciosa Bendice sus padres Dios En el nombre Poderoso y maravilloso De Jesús Le damos a ti Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Señor Ahora Dios Te pedimos por los alimentos Que vamos a participar Bendícelos Y bendice a cada uno En el nombre de Jesús Amén Amén Ok ok Continuamos Continuamos En el programa Aplausos 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 Señores Aplausos Para la quinceañera Si la quinceañera está lista Me lo puede ir a decir Por favor Continuamos Seguimos Esto no es fácil Esto no es fácil Lo tengo que admitir Hay un fuego adentro Y palabras que no puedo omitir Y la fe convertirse Aplausos señores Aplausos Tenemos otra función De Domingos Sermones Trabajo Se perdió la visión Oh, todos tenemos situaciones, temores, lágrimas que nos desecran de la piel Nada de eso es suficiente, terminó En este centro de relación, no necesito apariencia ¡Aplausos señores, aplausos! No necesito palabras bonitas, perfectas para saber mi valor Yo quiero a Cristo y su amor real Es mi amor, es mi amor, es mi eternidad Oh, soy el que va a ser con tu religión Pasé mi vida intentando aferrarme a la ley ¡Aplausos señores, aplausos! ¡Vince años! ¡Es super bien! No necesito apariencia para un encuentro con Él No necesito palabras bonitas, perfectas para saber mi valor Yo quiero a Cristo y su amor real Es lo que deseo en mi interior ¡Aplausos señores, aplausos! ¡Aplausos! ¡Tengo mis situaciones, temores, lágrimas que nos desecran de mi piel Nada de esto es suficiente El sol con el dedo se rompió No necesito apariencia Para un encuentro con él ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella! Seguimos con la presencia del papá El papá, la pisa El orgulloso padre, José Averal ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Felicidades! ¡Aplausos! 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 Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me ha salido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si me abrí Como si jamás Me dejé un abrazo Como un regalo que no merecí Como si jamás Te marcharás Te marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para la quinceañera y su papá! ¡Poisés! ¡Alévalo! ¡Aplausos! 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 Ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas más, y llego de hoy, siempre serás, y llego de hoy, siempre serás, aplausos señores, aplausos, aplausos para ellos. Como si ya vivas, me dieron demasiado, como un regalo que no puedo decir, como si jamás, me voy para atrás, ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas más, ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas más. Oujalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas más, ojalá pudiese pedir,ata y orteisi Liz, ojalá pudiese pedir, pequeña, por favor no crezcas, ojalá pudiese pedir, pequeña,куberta y medalla, A continuación viene el regalo sorpresa de la quinceañera, el regalo sorpresa. Ya están preparados para el regalo de la quinceañera. ¿Están preparados, sí o no? ¿Ya están listos? Los papás van a contar hasta tres para el regalo sorpresa. A la una, a las dos y a las tres. Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Qué bonito, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Muchas felicidades, muchas felicidades! ¡Aplausos! Aplausos, aplausos. A continuación viene Marlene. Marlene, Marlene Núñez. Aquí para que nos cante una canción. Aplausos, señores, aplausos para ellas. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Tu camino y mi comisión marcada Para que no te falte nada Para que no te falte nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco a ser mi hijo Porque te he cambiado Mi corazón, mi corazón, tu mano Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene la vida Para ser vivo antiguo Quiero que seas feliz Y un mundo frente a ti Y verte sonreír Fui que abres tus alas Y se hará con el destino Para que no te falte nada Y te ilumine tu camino Y tu camino y mi comisión marcada Para que no te falte nada Para que no te falte nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco a ser mi hijo Porque te he cambiado Te juro por el sol Te juro por el sol Que siempre me soltaré tu mano ¡Aplausos! 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 Mucho gusto para ellos en este lugar Amigos, conocidos, compañeros de trabajo Gracias por acompañarnos en esta bonita fiesta Que hemos tenido de mi hija Quiero decirle a mi hija Que la quiero mucho Que la amo Y que le echen para adelante Que se encuentre bien Y que hay cantadores ¡Aplausos! ¡Aplausos! muchos años más, y que digas tus carreras que vas a estudiar, que Dios te acompañe en todos los pasos. Felicidades. Muchas felicidades Kimberly por tus 15 años, espero que disfruten este día y que Dios te bendiga siempre y te guarde. Muchas felicidades Kimberly, que el Señor te bendiga, que te guarde y que cumpla muchos años más de vida, y que este día lo disfruten con toda nuestra familia que estamos aquí, que te estamos rodeando, esperando que sea un día muy feliz para tu cumpleaños. Hoy en este día quiero felicitar a Kimberly por tus 15 años de vida y espero que Dios le regale muchos años más de vida. Felicidades Kimberly por tus 15 años. Felicidades Kimberly. Espero que disfruten este día. ¡ 종ás bella! Felicidades Kimberly. Felicidades Kimberly. Mi amada hija, sabes que te amo mucho. No ves este regaño, sabes que siempre te queremos, pero siempre van a ver regaños por ti. nunca te compares con nadie porque tu eres hermosa, eres música, eres especial tienes las gracias de tu familia te queremos mucho y espero que este día siempre lo recuerdes con mucho amor podemos ir por aquí te queremos mucho amigos, se llego tu día y gracias a Dios llegamos a su presa especial espero que lo disfrutes gracias a Dios los anhelos nos queremos muchas gracias a mi a todos te cargué mis brazos lleno de emoción y en menos de un segundo todo a mi cambio te adueñaste de mi espacio y de mi tiempo todo cambió y de repente no acabes en mis brazos en que momento creciste que no me di cuenta yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas en todo lo que hagas en todo lo que hagas todo cambió y de repente no acabes en mis brazos en que momento creciste que no me di cuenta yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas 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 ¡Gracias!